hola hola cómo están bienvenidos a mi canal yo soy claudia y les saludo como siempre con mucho gusto esperando que papá dios me los tenga todos con bienestar hoy día su servidor aquí se le ha antojado hacer una ensaladita de coditos y pues quería compartirla con ustedes la forma en la que yo la preparo para esta ensaladita de coditos lo que yo voy a estar necesitando es tengo aquí una taza y media de coditos ya tengo aquí mi agua hirviendo para ir avanzando entonces a estos coditos lo que le vamos a agregar nada más es un chorrito de aceite al agua y le vamos a poner salita y que se nos cocine así que la vamos a agregar para avanzar y le vamos a poner un chorrito de aceite y le vamos a poner sabrecita acuérdense ustedes que la sal siempre siempre mi gente es al gusto entonces vamos a buscar una cucharita para mover lo vamos a mover un poquito y lo vamos a dejar que se cocinen hasta que estén suavecitos que va a tomar alrededor de unos 10 o 15 minutos a lo máximo 20 entonces ya que los tenemos allí les voy a hablar del resto de los ingredientes de por aquí para esta ensaladita lo que yo voy a estar utilizando es una cabecita de brócoli que la voy a costar cortar perdón en bastoncitos finitos estaré utilizando una zanahoria pequeñita también estaré utilizando una papa que estos dos vegetales lo vamos a estar haciendo en cuadritos y los vamos a poner a salpuchar vamos a utilizar un pedazo de chile verde chile morrón o chile pimiento como le digan eso no pica chile verde y chile rojo un pedazo de cada uno y lo que nos falta aquí sería cebollita también estaremos utilizando un poquito de cebolla que la vamos a picar finamente y la vamos a poner a sofreír un poquito vamos a necesitar también para darle saborcito un poquito más de sal consomecito de pollo pimienta negra molida que está por aquí un poquito de mostaza unas cuantas gotitas de mostaza y mayonesa que no nos puede faltar así que mientras nuestro fideito se cocina que miren ahí están ya hirviendo lo que vamos a hacer y es quedarnos aquí pegando los vegetales pegando las papas pegando la papa perdón zanahoria y cortando mi brócoli en bastoncitos pequeñitos además picaré mis vegetales con el tiempo de estos finitos y los sofreiré con pimentita en un cachito de aceite entonces nos vamos a quedar haciendo eso quédense conmigo para ver lo rico que esto me va a quedar ok miren tenemos aquí los vídeos cocinando así los acabamos de poner según les mostré en el videito ahí vamos a dejar que se cocinen y mientras tanto yo empezaré a cortar mis vegetales tengo aquí miren dos laminitas de cebolla que no necesito tanto un pedacito de chile rojo y un pedacito de chile verde como mencionaba entonces lo que vamos a hacer es partirlo en palito pero permítame que ese cuchillo no tiene nada de filo vamos a ver este vamos a ver este cómo está este está bien pero está muy pequeñito la idea es esta miren que le vayan quedando así las tiritas y después lo van a hacer cortadito picadito este cuchillo tiene filo pero no me convence porque es muy pequeñito entonces voy a estar utilizando este mismo vamos a picar miren finamente conmiren finamente vamos a hacer lo mismo con el chiquito rojo y con la cebolla vamos a aprovechar le vamos a dar una movidita a los direitos y van cocinándose miren yo le tengo la tapa pero si lo van a tapar déjenlos así como se me abierta la ollita porque si no se la cierran del todo se les va a hacer les va a empezar a hacer espuma se le va a reavancar así que déjenlo así un poquito de tapadito o si no simplemente me le pongo a la tapadera para evitarse un accidente entonces vamos a seguir picando aquí yo me quedaré picando mi chiquito y mi cebollita ya casi terminamos vamos a hacer la cebollita y luego le hacemos cuadritos vamos a picarla un poquito más un poquito más finita y luego la vamos a poner a sofreír en un poquito de aceite y vamos a reservar ok ya tengo mi vegetalito picado aquí mi chilito verde chilito rojo mi cebollita lo que voy a hacer es prender mi estufa aquí y voy a poner mi sartencita le vamos a agregar un chorrito de aceite nada más un poquitín bien es solamente para que nuestros vegetales se cocinen ahí yo se los agrego como para darle sabor y un poquito de color a mi ensaladita pero si usted no quiere pues no se los agregue y puede agregarle otros vegetales puede agregarle brócoli cual es mi caso ahorita puede agregarle incluso coliflor puede ponerle esas semillitas verdes estas dejen que les enseño estos guisantes también puedes agregarle prácticamente todo va muy bien con esto o incluso a veces le pongo un pollito deshebrado y queda muy bien así que vamos a esperar que esto caliente y vamos a agregar primero la cebollita vamos a buscar una cebollita para mover y aquí le vamos a agregar todo lo que se cocine un poquito y le vamos a estar agregando el chile verde y el chile rojo quiero enseñarles caso por caso pues para que vean con el agregado y como les digo es como yo tratamos mis amarritas y no se que en muchas formas que uno lo hace pero pues hoy quería compartirles las cosas que yo les he estado en San Ingenio así que bien ya que esto está hace un poquito suplicito yo le voy a agregar el chile rojo y el chile verde y vamos a mezclar este se lo estaremos agregando a los colitos después que los colitos estén ya cocinaditos y estén enfriados estén fríos entonces le vamos a agregar esto para poder agregarle la mayonesa entonces lo que yo le agregaré aquí es un cachito de sal un poquito de consomé de pollo la mitad de esta que es media cucharadita que tengo que ir a poner la mitad y le estaré agregando un poquito de pimienta negra molida igual el otro poquito se lo voy a agregar al final cuando mezclemos todo ya que todo se ha integrado y se ha sofreído juntito lo pueden reservar y dejarlo ya que se les entreguen miren como quedó esto se lo voy a agregar a sus colitos esto se lo van a agregar a sus colitos vamos a esperar que se 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 tegue bien y seguimos con el paso a paso mientras tanto lo voy a quedar yo pelando mi tamaño y mi patita que aún no debe seguir y cortaré en bastoncitos el broche lo tengo por así todo muy bien que me quedaría sin duele vamos a pelar la sinaguría vamos a cortarle un poquito y vamos a pelar la patita también y les aviso que los coditos ya están así que yo solo pelar esta patita y se quede los coditos les pondré un poquito de agua fría para que paren la cocción y les lo dejaré enfriando porque me falta todavía cocinar esta patita y la zanahoria que solamente las vamos a pasar por agua hirviendo las vamos a salto ya para que se cocinen pues vamos a poner esto a la basura ok ahora vamos a lavar las botas de tablas bien lo tenemos aquí y lo vamos a cortar en rodajitas digo un cuadrito de este tamaño miren aproximadamente les digo que este cuchillo no tiene filo miren cuadritos de este tamaño la papa y la zanahoria miren tienen que quedar así pero ahorita voy a sacar los videos dejen que les vea aquí lo vamos a escurrir aquí tenemos ahí vamos a bajar una toallita para no quemarnos y lo vamos a apagar el fuego y lo vamos a sacar Miren miren están aquí ya se cocinaron así que lo vamos a poner ahí se han quedado pegaditos en cuanto de la ollita pero vemos la ollita ahí vamos a sacar de esta aguita y le vamos a poner agüita fría vamos a dejar ahí miren quedaron bien blancos voy a dejar ahí yo que se escuran y se van a terminar de enfriar porque les pusimos agüitas frías tan suavecito así que mientras tanto me voy a quedar picando mis vegetales ok ya partí mis vegetales aquí tengo ya este agüita viviendo miren solamente le vamos a agregar un poquito de sal y aquí vamos a poner en esta misma agüita yo voy a cocinar los tres vegetales pero primero voy a empezar con el que es más durito para cocinar que es la conagul lo vamos a poner ahí miren quedaron cuadritos así lo vamos a dejar que se cocine y cuando esté blandito cuando esté blandita la zanahoria la vamos a sacar de esta agüita ayudándonos con esta cosita con esta cucharita miren y después en la misma agüita voy a agregar la papa luego voy a sacar la papa y voy a agregar el brócoli al final miren aquí tengo la papita la voy a poner en un poquito de agua porque se me está poniendo un poquito oxidada tengo que cocinar algo para ponerla lo se está poniendo en este y aquí tenemos la papita miren está la papita aquí la vamos a dejar en este poquito de agua la vamos a dejar ahí reservada y ya yo estoy cortando aquí mi brócoli en bastoncitos pequeñitos porque lo vamos a mezclar con los coditos y ahí está la zanahoria ya cocinándose así que ustedes dejen estos vegetales a que se le cocinen según la textura que usted quiera y cuando todo esté listo y frío vamos a mezclar todo así que espero verlos en un momentito y gracias por quedarse hasta el final viendo este resultado que yo sé que les va a encantar ok mi gente vamos a terminar de preparar nuestra ensalada de coditos ya tenemos los coditos escurridos y secos ya están fríos miren aquí tengo los vegetalitos que yo sofreí tengo ya mi brócoli cocinadito tengo mi zanahoria cocidita y tenemos la papa aquí cocidita también entonces lo que vamos a hacer ahorita es que a este contéiner donde yo tengo los los coditos le voy a estar agregando todo este sofritito miren y le voy a agregar la mayonesa yo estaré utilizando de esta light pero no siempre uso de estas usualmente uso de la regular pero hoy venía de esta así que le pondremos de esta unas dos o tres cucharadas tengo dos y acá me vamos a salir como tres cucharaditas miren la vamos a poner toda vamos a mezclar a ver como nos queda con esta cantidad si no pues le vamos a estar agregando más creo que si le va a faltar le hemos puesto tres cucharadas miren lo que les decía yo el sofritito que yo le hago miren como le da colorcito lo que voy a hacer esa mayonesa es poquita así que tengo otro bote por ahí pero de la mayonesa regular le vamos a dejar de esa unas dos cucharaditas no cucharaditas cucharadas vamos a ver le vamos a poner una y vamos a mezclar creo que si miren con cuatro cucharadas de mayonesa tubo miren como está cremosito hay gente que le agrega crema también a esto pero yo siento que para mi con la mayonesa es más que suficiente quiero probar como está mmm super delicioso esto lo tenía mi cachito de pimienta negra molida aquí la vamos a agregar le vamos a poner un cachito de sal estas son las cantidades que usamos antes se acuerdan para cocinar los coditos y lo que le pusimos a sofritito le vamos a poner un poquito de consomeja a este se lo vamos a agregar todo mezclamos y en este punto que ya todo está incorporado miren le vamos a agregar las zanahorias zanahorias vamos a poner las patitas y en este punto vamos a envolver vamos a mezclar envolventemente y delicadamente para que los vegetales no se nos vayan a estropear miren que rico me van a decir que no se les antoja miren que rico entonces para darle su colorcito le vamos a agregar todo el brócoli mezclamos es cuestión de gusto aquí miren yo siento que la mayonesa está bien pero si ustedes la ven así como un poquito como está la mía como que se ve un poquito como una sequita le pueden agregar más si no pues la dejan así para mí está bien así miren como les digo que yo también a veces le pongo un poquito deshebrado y queda muy bien pero ahorita vamos a acompañar esto con unas pechugas que tenemos por ahí empanizadas así que miren esto sería todo miren unas cuantas gotitas y incorporamos suavecito porque esto ya lo he impartido un poquito verdad así que vamos a mezclar suavecito déjame estar olvidando la mía y ya está bien qué más le puede pedir a usted a la vida a mi corazón miren no tiene tan delicias para comer no hambre si tenemos salud y comidita trabajo estamos completos miren vamos a rectificar déjame que consiga una brochada pequeñita vamos a ver con un aquí buen provecho yummy super delicioso que hora va a estar va a estar en 5 minutos mi amor ¿te vas a hambre? si ok entonces miren mis corazones así nos quedó vamos a servirlo déjame que les enseñe un poquito pequeñito como nos quedó y saben que vamos a emplatar de una vez como al poquito que yo tengo por ahí que miren gracias por esperarnos amores vamos a poner un poquito de ensaladita por acá así miren para que les quede eso bien bonito miren otro propio aquí aquí miren que rico ahorita le vamos a agregar yo le dije que lo veamos acompañar con pollito yo tengo mi pechuguita empanizada por aquí miren mi milanesa de pollo o pechuguita empanizada y tengo un poquito de arrocito así que lo vamos a servir de una vez solamente para que ustedes vean como nos quedó y como lo pueden acompañar así que tengo aquí solamente un poquito de arroz mucho porque acuérdense que la pasta también es harina así que miren que les parece esto sería todo miren así que gracias por quedarse hasta el final gracias por ver mis videitos gracias a los que están suscritos y a los que no se han suscrito pues les invito a que lo hagan yo les voy a agradecer mucho y no olviden que también pueden compartir mis videos en sus redes sociales también no olviden activar su campanita de notificaciones para que sean notificados cuando suba un nuevo videito así que eso es todo por el día de hoy que estén muy bien se me cuidan y que Dios me los bendiga siempre y siempre hasta la próxima